¡Ahí va! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sacaron los guanacos, señores! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Cuadra, rojo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, cada vez está cuadrando al toro! ¡Ahora sí el toro va por un hombre! ¡Eso es! ¡Ahora se está cansado de ver ver el toro! ¡Ahora lo mata el toro, el toro solito va a morir ahí! ¡Li! 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 ¡Ya está! ¡Y! ¡A terminar la autofagona! ¡Ahora sí el toro! ¡Ha terminado con el aplauso del respetable! ¡Para el niño de la Candelaria! ¡La acabó de puñetear de nuevo al quemelo del primer toro! ¡Sí, señor! ¡Bien! Y al margen de todo esto, el aplauso de los dorales para el Mataor, los dos Mataores campeones de esta regla. Muchísimas gracias para Guillermito Herrera, para el pueblo, nuestro queridísimo negrito, Miguel Velázquez Moreno.